Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Y vamos a revisar la jornada sabatina de los peruanos en Estados Unidos Por la fecha 20 de la temporada regular de la Mayo League Soccer El Atlanta Yunares de Luis Abram perdió por 4 a 0 en su visita al New Red Bulls El defensa nacional fue titular, jugó hasta los 75 minutos en que saldría lesionado Pero en el tiempo que estuvo en la cancha cumplió una decente actuación Despejando el periodo de su área, bloqueando disparos, cortando a los atacantes contrarios Ganando en el 75% de los individuales, lastimosamente en los goles contrarios no pudo hacer nada Sobre todo por las macanas que se mandaron sus compañeros en la defensa Y es allí que Anel Edelman y Christian Cáceres marcan el 2 a 0 en el primer tiempo En el complemento vendría la goleada con el doblete de Frankie Amayo Con este resultado, el equipo de Georgia cae al sexto lugar de la conferencia este Con 29 unidades y la próxima fecha recibirán al Philadelphia Union el 2 de julio Pasamos a la rota como local por 2 a 1 del San José Airquakes de Miguel Trauco Frente al San Luis Fudo Club El lateral nacional fue titular, jugó hasta los 83 minutos cumpliendo una regular actuación Ya que si bien se la pasó más en su campo que en el contrario Solo pudo interceptar un balón y no hizo mucho más que eso Mientras que en ataque pudo habilitar a su compañeros en la ofensiva Pero lastimosamente no pudo llevarse en ningún punto Ya que perdieron el duelo con el doblete de Samuel Adenirín Con este resultado, el equipo californiano es quinto de la conferencia oeste Con 27 unidades y la próxima fecha recibirán a Los Ángeles Fudo Club el 1 de julio La Asociación Deportiva del Club Profesional, representada por su presidente Oscar Romero Solicitó ante el Ministerio Público la detención de titular de la Federación Peruana de Fútbol Agustín Lozano y a la secretaria general de la Federación, Sabrina Martín Samayoa En el documento presentado ante el Ministerio Público, Romero En calidad de denunciante en investigación que se le siga a Lozano E integrante en su junta directiva por la presunta comisión de delito de organización criminal y otros cargos Pidió a la Fiscalía detención de Lozano y Martín Por los reiterados intentos de coacción entre el viernes 23 y el domingo 25 de junio Que se realizaron en contra de los clubes Alianza Lima, Cienciano, Melgar y el Deportivo Benacional Recordemos que el pasado viernes, a través de una resolución, la Corte Superior de Justicia de Lima Informó que anuló la medida cautelar que había concedido la Federación Que suspendía los contratos de estos cuatro clubes rebeldes con el consorcio Por lo que Gol Perú estaba listo para empezar a transmitir al menos el partido de Alianza Lima Contra el Atlético Grau el viernes pasado Sin embargo, la misma secretaria de la Federación, Sabrina Martín Habría llamado a la gente de Alianza Lima para amenazarlos con descenderlos Si es que no dejaban ingresar a las cámaras de la Ligue 1 Max En una clara coacción al club blanqueazul Recordemos que también hice lo mismo contra el Cusco Fudoclub en su partido Contra la Alianza Atlético Azuliana en marzo La cosa es que poco a poco se acerca la comparecencia refrigida al team y su mano derecha Cosa que ya les anticipamos hace un par de semanas atrás Por ahora, todo que esperar El club universitario de deportes presentó en conferencia de prensa Al volante nacional Einson Flores como nuevo y único refuerzo Para el torneo clausura de la Ligue 1 Betson 2023 Bueno, gracias a Manuel, a toda la gente que hizo posible todo esto La verdad que ha sido un esfuerzo de todos No solamente mío, sino de Atlas En especial al presidente Pepe y a su gerente deportivo Álvaro Que me dieron todo el apoyo Y pudieron hacer que estas cosas sucedan con Manuel, con Jan Se dio todo positivo Así que yo estoy muy contento de poder estar aquí Siempre lo que he querido Gracias a Dios se me ha dado Y bueno, esto lo estaba buscando hace un tiempo Así que se pudo dar porque cuando uno las quiere Cuando es mutuo se dan las cosas Así que yo estoy muy contento de volver aquí De volver a la U De volver a ver algunos compañeros Sé que hay gente nueva He seguido al equipo durante todos los años que he estado afuera Así que la verdad que ahora estando dentro Es otro sentimiento y otro sentir Así que creo que va a ser un momento muy importante para mí Muy especial para mí Y quiero dar lo mejor como siempre he dado En cada equipo que he estado En selección Y más en la U en estos momentos Así que gracias, gracias a toda la gente que ha venido aquí Y bueno, solamente toca demostrar Y no hablar mucho Como se sabe El Orejas vuelve al club Y firma por este y el próximo año Donde ya estuvo En las divisiones menores de la U Donde llegó a ser profesional En el 2011 y el 2012 Volviendo luego En el 2014 Hasta el 2016 El juego regresa Tras 7 años Y luego haber estado En el Atlas de México Donde tuvo La pero de sus campañas Por lo que ahora Tratará de subir su nivel Para ayudar a los cremas A pelear El título nacional Y paso a llegar En óptimas condiciones A la selección peruana Ya que en propias palabras El técnico Juan Reynoso Einson Es parte de la familia La bicolor Y hablando de los blanqueazules Como se sabe El primer equipo peruano Que jugará La siguiente semana Sus partidos de torneo Comebol Es Alianza Lima El equipo íntimo Que una mínima chance De clasificar Al repechaje De la Copa Sudamericana Cuando se mida Al Atlético Paranense En Brasil Si bien no son favoritos Para que puedan ganar Y subir Al tercer lugar Su grupo En la Copa Libertadores Ilusión está presente Tanto así Que el técnico Guillermo Salas Guardó Algunos futbolistas El viernes pasado Cuando le ganaron Al grau En el Estadio Nacional Pensando En este partido El martes A las 5 de la tarde Si bien ya se había informado Que no viajarían Al colombiano Andrés Andrade Y el argentino Gino Peruzzi Se dio a conocer Que estaban recuperados Y listos para jugar El uruguayo nacionalizado Peruano Gabriel Costa Y el colombiano Pablo Zavage Pero las noticias Cambiaron Esta mañana de lunes La información la trae El peruista deportivo José Varelo Finalmente Gabriel Costa No viaja a Brasil Con Alianza Lima Estaba en la lista Pero luego salió De la misma Entre los futbolistas Que se recuperaban De lesiones El único tenido En cuenta Anteatlético Paranaense Fue el colombiano Pablo Zavage Esto preocupa A los fanáticos Blanqueazules Ya que si bien Gaby Costa Ha tenido una campaña Irregular Necesitaban Toda la ayuda posible En ese partido Complicado En tierra brasileña Sin embargo El que si preocupa Es Andrés Andrade El cafetero De 34 años Ya ven con esa extraña Lesión de rodilla Hace más de un mes Y si bien En un primer momento Se pensaba Que no era tan grave Al parecer Si lo sería Así lo afirmó El peruista deportivo Alfredo Cazagodoy Malas noticias En Alianza Lima Le recrudeció La lesión Al volante Colombiano Andrés Andrade Por lo cual Será evaluado Nuevamente Por el departamento Médico Dicho esto Se tendrá que esperar A que la lesión No sea tan grave Ya que como se sabe Por un momento Se pensó Que el rifle Tendría que pasar Por el quirófano Lo que lo alejaría Prácticamente Todo el torno Clausura Veremos entonces Que resultados Arrojan Los exámenes médicos Y la mininovela De Cristófero Olivares Sigue Al orden del día Como se sabía El delantero De cuatro años Era De los jugadores libres Más interesantes En el mercado peruano Ya que acabó Como volver Del deportivo municipal Con seis anotaciones Además de dar Dos asistencias Es así Que clubes Como Universitario de Deportes O el Cusco Fútbol Club Querían hacerse Con sus servicios Sin embargo Sus rivales citadinos Serían Los que más cerca Estarían De poder fichar Alianza Lima Y el Cienciano Así lo informaron Los periodistas deportivos Marcelo Menzalde Y Carlos Hernández El caso de Cristófero Olivares Cusco Fútbol Club Se bajó de la pelea Es confirmado Que Alianza Lima Desea contar Con el delantero De 24 años Hoy lunes El equipo mejor Posicionado Para acercarse A sus pretensiones Económicas Es el actual bicampeón La competencia Es con Cienciano Días claves Hubo un acercamiento Con un club grande De provincia Cienciano Pero no se llegó A nada Porque querían Hacerle contrato Largo Tengo entendido Que había conversaciones Con Alianza Lima Para que llegue El 2024 Pero los tiempos Se pueden abreviar El representante El representante Del futbolista Quería un contrato De seis meses Hasta que acabe El clausura Algo que fue negado Rotundamente Por parte del club A esperar Si bien esto alimenta Más a los fanáticos íntimos Que se ilusionan Con que fichan Al Zancuito También está la información Que el club No tendría pensado Fichar A un delantero Al menos Para este año Así lo mencionaron Los comunicadores Eduardo Sobrino Y Gustav Adrián Zing Si Alianza Lima Sumaría un refuerzo No se dará Salvo algo extraordinario Sería más Un volante O un lateral izquierdo No un delantero Si bien no me parece Mal apuesta Lo de Olivares No es cierta La opción Y tiene sentido Porque hoy Están Zabac Y Hernán ahí Seguro vincularlo Con Alianza Lima Es una estrategia La postura De ciencia No de esperar Respuesta De Christopher Olivares No habrá Más reuniones Desde la interna Hay malestar Por la poca seriedad Del otro lado Factores para que no se dé Serían la duración De contrato Y que Olivares Querría estar en Lima Escuchado todo esto Se puede entender Que el delantero nacional Podría quedarse Sin cabra ni soga Ya que por especular Para tener un contrato Más jugoso Con uno u otro Habría generado La molestia De quien estaba Más interesado en él El silenciano Mientras que en Alianza Se sabía desde la semana pasada Que no habrían fichajes A medio año Y al parecer E interés por el zancuito No fue lo suficientemente Convencente Veremos entonces Cómo acaba Esta mini novela De nuestro balompié No te olvides Que si quieres estar enterado De las últimas novedades De nuestro balompié Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau No No Nah No 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 Bye No 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 ¡Gracias!